El otro día Eduardo me preguntó, explícame esto de la gente que entra a los saqueos, ¿qué pulsiones, qué emociones están detrás? El que mira, yo no he analizado las pulsiones de los saqueadores, no tengo ganas de hacerlo, pero lo que te contestaría es que el gusto que se dio ese que sacó el plasma de 50 pulgadas con smartphone incluido, o Smart TV, perdón, Smart TV incluido, el mismo placer que siente Piñera cuando le subían las acciones de Endesa, cuando se apropiaron los cuetos con él en Chile, cuando se sequearon con Llanza, cuando el yerno de Pinochet por acostarse con la hija de Pinochet se llegó con nuestro litio, y cuando Correa llama a sus patrones de la ultraderecha económica y le dice, ok, resultó la ley que me pediste, funcionó el lobby, o la señora Van Rieselvere que cuando llama a sus patrones de Concepción, las pesqueras dicen, oye, la ley salió como la querías tú. Y tienen la misma cara, la misma cara y entre comillas la misma ética, entre comillas. Son exactamente iguales los cabrones que saquean y estos otros cabrones. Entonces no andemos en tan feo que se ve, estas hordas, y se hacen huinchan los matinales hablando las hordas de saqueadores. Y esto otro, cuando la desafortunada frase de Evópolis, el cast, que el 0% delincuencia en Vitacura, en cambio en Pudahuel el 74%. Yo le dije, le de la radio se lo contesté, le dije, ¿en qué mundo vive Felipe Cast? ¿O tú te crees que en Vitacura están todos los que se coludieron con el papel confort, con los pañales, con los pollos, hay más delincuentes que en Pudahuel? No, no, no.